¡Suscríbete al canal! Juntada, vos preferís ser anfitrión y que la gente vaya a tu casa y recibir y estar tranquilo, sacás la botella de vino y demás, o te vas a la casa ajena, disfrutás y a la hora de irse, taza a taza, me voy. Es decir, ¿qué preferís? ¿Ser anfitrión? Host o guest. ¿What? Host. No entendí. ¿Host? ¿Qué preferís? ¿Host o guest? Si es en un host el que la pongan ellos. No, host es el que recibe, guest es el que va. Ah, mire usted, no sabía. El guest es invitado, host es anfitrión, básicamente. Bueno, yo lo traduzco en español latino. En español latino sería, ¿te gusta ir allá o te gusta venir a tu casa? Ya está, más fácil. Te pide, Claudio, se va a ir a la Argentina. ¡Jo, jo, jo, no! ¿Te gusta ir a la casa de la casa? Porque lo leo, que me lo escriben ellos. Después, perdón, hay otra cuestión que es la cita. Ahí ya nos vamos a meter en otro terreno, que seguramente en algún lugar va a ir, porque siempre terminamos yendo a ese terreno. Pero somos muy... Latinos, ¿no? Ya que lo dijimos. Pasionales. Claro, pasión de gavilanes. Vamos todos por el lado del amor. Digo, ¿te gusta en una cita ir a la casa de la persona? ¿Te gusta invitarle? Sacando esto del espacio público, que lo hemos hablado también una vez acá con Sofía Oliva. Yo creo que igual merece un día aparte, inclusive, porque es mucho, pensá que te vas como muy por la rama y ahora igual... Así que ahora la propuesta es fiesta. Decirlo, host o guest. ¿Te gusta ir o te gusta que vayan a tu casa? ¿La armar la juntada en tu casa o te gusta ir a la casa del otro y romper todo? Todo esto surge en nuestras redes sociales, personales, por si algún día te interesa, también no seguís. Nunca pudimos poner los socalitos de nuestras redes. No. Una gran deuda de la democracia. No, de la democracia, no, no. ¿Querés tomarte un segundo para entenderlo? ¿Ahora lo va a retar también a la web, como lo reté yo en el primer bloque? No, le estoy preguntando. Ah, ¿qué? Su tono es distinto al que le dije yo. Yo le dije... Mirá la carita del pobrecito. Yo le dije, che, sacame la copla de mierda que tengo acá. Le estoy preguntando a... ¿Y usted le sabe? Lo dijiste encima de vos. Sacame la copla. Le estoy preguntando si quiere probar, poner abajo... Ya lo borró directamente, no existe más ese archivo. Bueno, no importa. Lo borró. Pero nos siguen en nuestras redes y ahí a veces preguntamos cositas. De hecho, hoy ya tenemos para el miércoles una preguntita que queremos hacerle a ustedes. Porque muchas veces generamos grietas insalvables entre Claudio y yo, más que nada. Totalmente. Somos Pisces Virgo. Somos contrarios. Ya lo dijo Jan. Sí, Virgo Pisces sería en realidad. ¿Por qué? Porque habla primero de la otra persona y no de usted. Pero por ahí yo estaba... La organización gramatical de una oración, pero Johnny... Virgo Pisces. Somos dos caras de la misma moneda, pero muy distintos. De moneda distinta incluso. Por ejemplo, yo voy a decir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y él va a decir lo contrario seguramente. A mí me gusta recibir gente todo el tiempo. Para nada. Depende. A ver, por eso yo abro esta pequeña ventana. Como me conozco las... Depende. Depende, porque si es una reunión de dos, tres personas, bueno, cuatro, cinco, tengo plomero en casa. No pueden venir. Tengo plomero que es viernes a la noche. ¿Cuándo ya se me junta mucha gente? La única vez que conocí la casa de Claudio... Hay un olor a chipá que está entrando de algún lugar que no sé dónde. ¿Qué pasa, Cacerito? ¿Te estás poniendo nervioso? Estoy yendo a correr a comprar los chipá. ¿Quién está haciendo chipá acá abajo? ¿Alguien está chequeado de hecho que son los que nos van a mandar? No sé, pero hay un olor a chipá. Una sola vez nos juntamos los de Claudio y fue porque cena de fin de año, exclusivísima, en la cual fueron columnistas del programa, obviamente. Y autoridades nacionales. De hecho, fue cuando se abrió un poquito, ¿no? ¿Ahora o fue el 2019? No, el 2020. Claro, finales del 2020. Complejo, complejo, pero difícil. Bueno, la cuestión es que la gente puede votar, puede decir, ¿de este lado qué tenemos? A ver, Nahuel León, ¿les gusta recibir gente o ir a las reuniones? A ver, ¿león? Ahí, ahí, vuelvo a decirlo porque no se escuchó. ¿Recibir? Ah, ¿a usted cree que le sale más barato recibir gente a su casa? Exactamente. Bueno, es una posibilidad. Está bien, claro. Y no gastar en remo. Claro. Te queda comida. Eso es verdad. Esa me gustó. A mí no me gusta recibir, no me gusta cocinar y también me gusta irme cuando tengo ganas. Esa es mi postura. Nahuel es el tipo que tira la de humo, ¿no? Vos te vas cuando... Totalmente. No saludás cuando te vas. No, no, no. Bien, está bien. Yo heredé de mi padre. Mi padre siempre... Los compajores. En los cumpleaños y en los casamientos, los cumpleaños de 15 casamientos, siempre se iba en un momento de la noche, pero a las dos horas, ponele, que había arrancado. ¿En serio? ¿Tan pronto? Más o menos. Vos y a la gente bailaba el vals, después empezaban a bailar y ya mi viejo se iba para la mesita y agarraba la cosita que tenía los documentos del auto, se lo ponía acá abajo, así, así y arrancaba. Pero ni cenaba. 12 de la noche, más o menos. Cenaba nomás. 11 de la noche, cenaba y se iba. Qué raro eso. A mí en la fiesta, en las reuniones, más o menos lo mismo. Iba por un compromiso. Iba por un compromiso. Totalmente. Me parece que a tu viejo no le gustaba ir. Ya que estamos invitando gente, vamos a invitar a este hogar, a esta casa que es de universidad y que es de una, el señor Facundo Echegorría. Ah, lo tenemos acá. ¿Cómo le va? Che, me mató el olor acá, eh. Debe ser. No, no, no. Tengo una gana de comer un chipa ahora que me muero. El señor Facundo Echegorría debe ser de los que va a las casas. Vino Fantasmín, qué blanco que está. De los que va a las casas y no cuida. No puedo controlar el color. No veo, veo. Bueno, después vemos. No pasa nada. Se nos mete un mouse. Se nos mete un mouse ahí. ¿Por qué se nos mete un mouse? ¿Qué pasa? ¿Hay una cosa para el normal? ¿Qué pasa ahí? Qué raro eso. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Usted, Facundo Echegorría, le gusta ir a las reuniones o hacer la reunión en su casa? Ir, sin duda. Ir. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la razón? Sí, porque primero que me puedo ir cuando tengo ganas, como bien decían. Sí. El que pone casa depende la reunión, la intensidad de la reunión. Nunca la termina pasando bien. Total. Y es difícil. Después el lío te queda todo vos. Aparte con la calidad de amigos que tienen. Claro, además esos amigos que te dicen, te ayudo a limpiar. Sí. Dale, no seas... Se mandan más cagada de la que hicieron. Además, el grupo de amigos, yo, el grupo de mis amigos empiezan a agarrar la urna con la ceniza de mi abuela y hacerle así. Sí, sí. Tiran para arriba. Bueno. Son ese tipo de gente. No se los puede llevar a una casa, claramente. No podemos juntarnos cerca de ninguna comisaría, de hecho. No, yo lo que voy a hacer es decir, yo pongo lugar y ponen la plaza. No vengan. Vengan a Plaza Paso, ¿viste? Claro. La plaza y yo puse. Exacto. Pero sí, es verdad eso. Además, siempre queda sucio el baño con pisadas. Igual. Algo que a mí me altera mucho. Sí. Que quede sucio el baño así de pisada de barro y agua. Es muy personal, porque yo pongo el barro. Sí, pero eso es como lo más leve que puede llegar a pasar sin mucha gente. Sí, sí, totalmente. Peor es que pisada en el baño, espejo roto, inagoro para ti a la mitad. ¿A quién invitaste a tu casa, Facundo? ¿Al lomba? Es una bestia. Claro que fue la barra de Temperley a la casa. ¿Con quién va? Bueno, puede pasar. Bueno. Sí, bueno, pero deje de juntar a esa gente. Sí, no. Pero ¿y qué harías? No, no, ni algo. Por eso. De todas maneras, me gusta esto que dijo Belloni de reunión familiar, che, hagamos algo a la canasta en casa. A la canasta sí. Yo voy a algo que me gusta mucho. Después te quedan los amuchitos de miga el otro día de la mañana. Viene mi amigo personal, el Vasco, que amasa la mejor pizza del mundo, y me sobran 3% para el otro día. Claro. Claro, eso está bueno. Me aseguro de hacer de más. Digo, yo le compro todo para que haga y que haga mínimo media pizza de más. Y al otro día, ¿cómo eso? Eso está bueno. Tiene sus pros, obviamente. Después, bueno, la mujer, bueno, hay cositas que, es el costo. Pero también es verdad que decía León que no pago bondi, se van todos y me acuesto. Me lavo los dientes y me acuesto. Pero también el tema es que cuando tardan en irse, uno dice, che, 5 de la mañana, ya vamos yéndonos y se van quedando, se van quedando. También tenés que tener una personalidad que sea de los que les gusta quedarse esta tarde, justamente. Claro. Si sos de los que les gusta irse temprano, te cagan. Sí, totalmente. A mí me encanta cerrar la noche. Es que bajón. Por eso no me cuesta tanto. Es que bajón cuando el que pone casa o la que pone casa te dice, bueno, yo igual mañana madrugo. ¿Para qué ponés casa? Sí, pero ¿para qué ponés casa? Totalmente, totalmente. Yo lo digo en una cita también. Sí, yo mañana madrugo, claro. Pero porque es... Sí, yo mañana madrugo, me acuesto a las 9. Yo me levanto tipo 4. Me tengo que hacer una nebulización siempre garpa. Sí. No, sacarme sangre. Tengo que sacarme sangre, ahí está. No puedo comer, comemos a las 6 de la tarde. Mañana me tengo que hacer análisis mientras te tomás la sorpresa, viste, una mentira. Bueno, pero hasta las 7. A las 7 dejo de comer que mañana tengo que hacerme análisis. Bueno, señor Facundo Echegorria. Hay un problema, le robaron la columna a Facul el otro día. Le robaron la columna. Bueno, hay una fina línea entre tecnología y redes. Mirá, ahí está el Zócalo, te lo cuenta. A una fina línea en la que no nos dimos cuenta y le robaron la columna a Facundo. ¿Qué pasó el otro día? Que era su momento de gloria y le robó la columna a Z Salazar. No me voy a agarrar con Z, porque no voy a perder el tiempo con ese tipo de personas. No, ¿cómo cagón? No me interesa. No, ¿cómo cagón? ¿Quién le gritó eso? Por favor. No me interesa. La gente que se está asomando acá va a ser... Era tu jurisdicción. Y bueno, pero viste cómo es la envidia. Sí, mata, mata, la envidia mata. Ponés sobre las cartas la mesa, grita la gente acá. Porque, aparte, ¿qué tiene el extra? Hay gente que está acá afuera gritando cosas. La verdad, no estamos sorprendidos. No te paga, no te paga. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Él, después de que hizo ese spot, va siendo así el que manejaba bien. Bueno, a ver, pongamos en autos. El viernes Z Salazar habló de que Twitter va a lanzar una especie... En autos, en conocimiento de todos. No, si tiene 36 mil años. No, perdón, estoy hablando en lenguaje académico por si tenemos abogados, abogadas del otro lado. Somos el canal de la universidad. Por más que parezca que subo un grupo de amigos en un garage. Habló de Super Hollow Z el viernes. Hoy me escribe Facu y me dice, hoy voy a hablar de Super Hollow. Yo le digo, pues no me hiciera. Ya habló Z Salazar. No me hiciera, me dieron unfollow. Sí, exacto. Bueno, entonces, ¿qué pude improvisar? A ver, hoy. Y hablando, ¿qué pude improvisar? ¿Qué teníamos? Un programa de improvisación, de repente. Kermo, te cayó un celíaco a comer y tenías pizza. A ver, ¿qué te pudo hacer? Bueno, hablando de citas. Justamente recién hablaban de citas ustedes. Ya conocemos Happen, conocemos Tinder, conocemos un montón de aplicaciones. Pero de lo que nunca hablamos y es bastante conocida, es el Tinder de Facebook. No sé si ustedes lo tenían presente. No, ¿qué es el Tinder de Facebook? Hay como un apartado en Facebook donde ustedes pueden entrar. ¿Yo puedo ir viendo en mi celu esto? ¿Ya está hecho? Si agarran Facebook ahora, van a la parte para entrar a su perfil y le van a aparecer todas las opciones. Como por ejemplo, el Merck Place, el perfil, los recuerdos, los cumpleaños. Lo encontré. Y hay una parte que se llama... Pero no se avance. Perdón, me agarré la cosa. Siga, siga. Le come la columna a la gente. Siga, siga. Le come la columna a la gente. No le alcanza. No le alcanza con Tinder a él. No, 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 claro. Pero a ver, siga. Bueno, ustedes van a entrar a esa parte donde dice parejas y los va a llevar a una especie de Tinder que Facebook creó ya hace dos años, pero ahora hay actualizaciones. Bien, perfecto. Lo que hacen es mejorar un poco este apartado de Facebook. Por ejemplo, una vez que vos ya encontraste a la persona e hicieron match, porque funciona igual que Tinder, vos daba para crearte la cuenta, vas a entrar, vas a ponerte un nombre apellido, obviamente va a estar enlazado a Facebook, por ende hay mucha información que el mismo apartado va a capturar de Facebook y de todas las... Tengo una duda, ¿la gente que te aparece ahí es la que vos tenés de contacto en Facebook? ¿Cerca? No. No, tiene que ser la que está cerca o no. No, es gente que está en Facebook y gente que está cerca porque es como que se fusionan las dos cosas. Sí, sí, pero digo, no son tus contactos de Facebook los que te aparecen. No, puede que sí, como puede que no. Puede que sí, claro, digo, pero no es exclusivo. No es algo totalmente aparte. Ah, ok, ok, bien, bien, bien. No es que es un Tinder dentro de Facebook, entonces yo los contactos que tengo... No, no es que te vas a encontrar tu mamá de repente. No, no, y sí, sería un raro. O sí, o sí, pero... Estaba con las patas, si se iba a pasar eso. Justo Claudio por ahí no, pero... No es el mejor ejemplo. Sí. Bueno, pero fue... Vamos con otro, sacamos esta situación incómoda, a ver. Bueno, Pedro no se va a encontrar de la madre. Ahí está. Por ejemplo. O sí, salvo que la madre haya activado... No le avisaron. La madre de Facebook pareja. Sí, claro. Entonces, bueno, ahora lo que viene, las nuevas actualizaciones... Ahora ya no puedo retomar más. Sí, sí. Con las nuevas actualizaciones llegan los chats. Dentro de los chats el audio. Una vez que vos ya hiciste match con la persona en cuestión, te deja no solamente escribir, sino esta nueva actualización te permite mandar audio. Hay un problema, ¿se acuerdan de ese que escracharon en Twitter? Sí, el que mandó. El de, me comerás sortudo. Sí, 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 sí. Era yo. Ay, por favor. Yo creo que eso... No me cabe ninguna duda, que no sé. Pero, sí, en algún momento lo hablamos que ese audio que se viralizó, después en otro momento lo podemos mostrar. Yo creo que había ahí una sintonía con la persona con la que se estaban mandando. Para mí estuvo mal el escrache. Claro. No es un escrache así condenable. No, pero me parece injusto. Pero estuvo mal la exposición. Claro. Perdón, no fuimos. Sí, eso una vez que se viraliza, después ya está, no vuelves más. Chao, ya es indomable, sí. Pero bueno, a ver. Así que bueno, está bueno el chat con audio, pasa que me parece medio invasivo. No hay que bajarse nada. No, quieren que yo vaya mostrándole el paso que va. Y eso es lo bueno. Porque, ¿se acuerdan que hace un tiempo hablábamos de que había teléfonos que tal vez algunas aplicaciones ya no soportaban, ya no se iban a poder descargar? Sí. Lo que tiene este Facebook pareja es que no tenés que bajarte otra aplicación aparte, sino que está dentro de la misma aplicación de Facebook que seguramente todos tenemos en el celular. Usted lo tiene ahí, a ver, muéstralo. Acá lo tengo, ponchame. Vaya ahí a aquella cámara. Ahí está, ¿verdad? Y bueno, ahí es el inicio. Eso para crearlo. Claro, acá arranca y dice, bueno, encontrá el amor a través de lo que te gusta. Y abajo dice, no le vamos a sugerir a ninguno de tus amigos de Facebook. Ah, claro, porque si no te escracha, claro. Ni notificarles que vos entraste. O sea, que vos te uniste a esto. ¿Estás preparado para encontrar un match? Sí, claro que sí. Bueno, empezaron. Nació para eso. ¿Te voy diciendo lo que me dice? Sí, en mayúscula. Bueno, un espacio para las citas. Las personas en dating, se llama esta parte de Facebook Dating, se llama... Facebook Parejas o Facebook Dating. Claro, Facebook Dating. Las personas en dating pueden ver que vos estuviste usando este apartado. Amigos o amigos que tal vez te sugiere la aplicación. Entonces vos podés prender o apagar la privacidad. O sea, podés configurar esto. Ah, bien, perfecto. Lo primero que te pone es eso. Como que podés tocar la configuración de Dating. Yo la voy a dejar como está, que aparezca quien me aparezca. O sea, para que se sepa o no se sepa que lo estuviste usando y diga, ah, te puse match y no... Claro, no te va a aparecer alguien que no lo usa o no. Y esto funciona igual que Tinder. Quiero decir, yo le pongo match a una persona y esa persona, a menos que ponga match, no se entera que yo le puse match o le avisa, che, mirá que este mamerto te puse match. No, no le puede avisar. Recartel. No, no, no. Creo que en ese sentido funciona igual que Tinder, medio que no te expone demasiado. No te expone, claro. Bueno, después dice, Dating es mejor cuando vos jugás con las reglas. Y ahí te cuentan las reglas. Y dice, poné la seguridad primero, bueno. Y un par de cositas como usar fotos. Pero a ver, Facundo, ¿qué iba a agregar? Claro. No, no, se va generando, a esto que decía Pedro, se va generando como este perfil, dependiendo de las cosas que vos pongas, ¿no? Bien. Después te va a preguntar qué personas estás buscando y demás. Pero una de las nuevas actualizaciones, como bien les venía contando, lo que busca es permitir, ahora que no solamente te aparezca gente encasillada en el perfil que vos buscas. Digo, cuando vos generaste el perfil de Facebook Dating, lo que hacen es como recomendarte personas que en teoría vos estás buscando. Ahora, con esta nueva actualización, lo que hace es mostrarte personas que están por fuera de ese rango que vos marcaste a la hora de entrar. Como para seguir aumentando la cantidad de gente con la que te podés encontrar. Bien, perfecto. Entonces, vos también cuando armás tu perfil, ponés un perfil que vos querés mostrar. Por ejemplo, me gusta la lectura, la natación, cazar ballenas y tener un buque petrolero. ¿Qué tan alto sos? Me pregunta. 1,99. Ya arranca discriminando, porque te dice. Por lo menos discriminando, ¿no? Pues, te dice, prefiero no decirlo y después el mínimo es menos de 91 centímetros. El fetito ingeniero no puede abrirse la cuenta. Claro. Pobre. ¿Yo cuánto mido? Y 1,73. Vamos a poner 1,75. Mira que se tiró para arriba. No, agregamos 1,73. Porque es lo de siempre vos. Pero es peor, ¿no? Porque después decepciona. Pongo 1,63. No, no. Entonces podés decir, ay, es que yo no tengo metro. Siempre pensar en el después vos. Claro. ¿Tenés hijo o no? Sí, pongas. No, no tengo. Bueno, ¿qué educación tenés? La calle. Universidad de la calle. Y después te ponés las fotos de Face, ¿no, Facu? Como que ya están. Claro, ahí podés elegir la foto del Face. Ahí vos podés elegir la foto que ya tenés en el perfil de Face. Que probablemente tengas fotos del 2008. Y no estés para nada favorecido. Claro, una que zafa, la ves. Acá, el Mar del Plata con los chicos. Y sube fotos. Ah, te dice que podés completar. O que podés meterle mano. Bueno, está bien esta foto. No está tan mal. Vamos a arrancar dating. Mirá, Facu. Arranco con esta. ¿Qué opinás? Es de cuando estaba teñido. Ahora no tengo el pelo así, pero. Bien. Qué chiquito que era. Bueno. Claro, va a ser así. Después la mandamos al Eter. Muy bien. Entonces, este Tinder para Facebook, cualquier persona que tenga Facebook lo puede usar, lo puede abrir. No es necesario bajarse ninguna aplicación más. Exacto. Exactamente. Está en uno de los apartados de Facebook. Entonces, solamente tienen que tener la aplicación en el celular y no hace falta descargarse nada más que le explote el teléfono de memoria. Muy bien. También para los que no terminan de entenderlo, pueden terminar de buscar toda esta información en Wikipedia, que en Wikipedia también está la información de qué es el comunismo, ¿no? Por lo que nos hemos enterado hace poco en la televisión. Es que le quiero pegar a esperar todo esto. En un rato charlamos. Tenemos a sangre. Está que te agarrás de la banqueta. No, lo podemos llamar en un ratito. Ah, lo podemos hacer en dos partes. Menos 10 te llamamos. Ah, bueno, bueno, perdón. Menos 10 te llamamos y charlamos. Pensé que íbamos a hablar todo en esta parte de la columna. Avisále que llegás un cachito tarde, sos una estrella, no pasa nada. Mire usted. Se define la política local y él tiene que estar en todos lados. Tiene que estar ahí cerrando las candidaturas. Todavía me presentaron a las listas. Tengo las urnas acá, por eso. No, usted no puede tener las urnas. Es urnero, viste que Infobae subió cuánto cobra. Nos vemos. Nos vemos, Facundo Echegorría. Hasta luego. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vos sabés que nos podés escribir a todas nuestras redes sociales, arroba TV Universidad. Te contactás. A ver si aparece el Zócalo. Vamos a traerle el Zócalo. Zócalo, ¿cómo le va? No, ¿cómo nos hace así con la mano? Ahí está. Seguimos en todas nuestras redes sociales y a través de esas redes te vas a enterar de todo lo que estamos hablando en el día de hoy. Vamos a escuchar un poquito de música en el próximo bloque. Vamos a estar hablando de muchísimas más cosas acá en The Uno.